Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera durar un tiempo Le daría todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿O tengo que...? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón puedo conocer Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Sí Señor, todas las cosas son suyas Sí David, tu cielo Sí Señor, todas las cosas son suyas Sí Señor, todas las cosas son suyas Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo que es Dios Y lo mismo es tuyo, lo que es tuyo ¿Qué le daré? Lo que es lo que es? Si lo aceptas a Cristo amoroso, ocupa lo pues, ocupa lo pues ¿Qué le daré? 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 ¿ Represar lo que yo siento aquí en mi ser Una de las balsas de adoración Es lo que canto para ti Señor Te acabo rey Te adoramos Señor Mi corazón te quiere empezar Lo que yo siento aquí en mi ser Una de las balsas de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere empezar Lo que yo siento aquí en mi ser Una de las balsas de adoración Es lo que canto para ti Señor Te amaré Mi salvador Por merecido de adoración Mi salvador Mi salvador Por merecido de adoración Por merecido de adoración Por merecido de adoración Te quiero decir, que yo te amo Con la rama y salve, es lo que canto para mí Con este canto te quiero decir, que yo te amo Con la rama y salve, es lo que canto para mí Te amo, te amo, te amo Y salvador, por lo que eres mío, te adoraré Te alabaré Y salvador, por lo que eres mío, te adoraré Aleluya